bueno señoras y señores aquí desde la nueva máquina de automóviles garage los voy a marear bueno estamos aquí con el solcito que nos queda del verano un poquito nos queda vamos a hacer un paseíto y nos vamos a hablar un poquito sobre el tema de cómo está el tema inmobiliario y el tema de los negocios en alicante capital y en españa buenos a poner aquí viene el aparatito este y nos vamos a dar una vueltecilla soy jimmy mero el director comercial de inmóvil y automóviles ya saben que estos coches son parte de la colección automóviles garage que son los coches que se utilizan para todo el contenido y que en el futuro pues se pueden incluso digitalizar para los negocios con los tokens o se pueden vender directamente a la persona que esté interesada pero de momento no se vendo ninguno porque están currando están trabajando bueno aquí estamos ya llegando lo que es el centro de alicante a ver vamos a poner un poquito para acá eso que vean todo bien ahí qué bonito bueno siempre con la seguridad que da pues el tener que cumplir las normas de tráfico vale bueno ahí pasa un lamborghini miren qué bonito precioso cada día se ve mejor escucha que en alicante antes los escondían no querían que los vean bueno nos vamos y salimos hacia el centro tradicional de alicante justo aquí al lado tenemos el ático que estamos alquilando en 1.600 euros que posiblemente hoy se queda ya una familia en el piso están muy interesados van a hacer la visita es y después la reserva si cumplen con los requisitos vale están ya saben los seguros últimamente no están no están que es aceptando a todo el mundo de 100 personas 20 personas están siendo aceptadas por temas económicos por temas judiciales o sea no solamente aquí se ve si el cliente tiene dinero tiene dinero no es el tema aquí es que cumplan los requisitos que una comunidad de vecinos exige no gente familiar gente que que no no estén pues dando problemas en la comunidad entonces el centro tradicional aquí los pisos para hacer un estudio de mercado aquí los pisos están entre desde 500 mil euros aquí en esta zona vale si te venden algo por menos de ese precio pues averigua el por qué porque de pronto tiene accesos limitados peatonales de pronto tiene accesos muy difíciles para la gente que tiene minusvalía aunque hemos visto de todo bien pero bueno yo les digo para que ustedes lo tengan en cuenta yo cumplo con anunciarles o que tengan por ejemplo el último día que vine que estaban haciendo un piso muy barato aquí en el centro era que porque tenía pues el entre edificios unas pequeñas grietas que eso se da por el asentamiento cuando un piso es muy antiguo y pues aquí tiene ese problema no llegan hacen obra nueva y las grietas aparecen por todo lado vale bueno como pueden ver y ya estamos en la rambla en la rambla es el centro centro de alicante furgonetas entregando la mercancía para los restaurantes a los proveedores y llegamos estamos llegando al ayuntamiento de alicante donde todo el mundo se empadrona justo enfrente estamos a 28 grados más o menos de temperatura ya estamos a buena a buena temperatura y toda la gente que tenga preguntas la gente que tenga comentarios todos son bienvenidos siempre y cuando sean con respeto hacia las otras personas que últimamente están escribiendo gente ya no se llaman haters se llaman gente mal educada gente sin cultura que tildan a los otros seres humanos por por diferentes razas o religión pues ya saben tratan de de hacer sentir mal a la gente entonces aquí no toleramos esas cosas gracias que somos los administradores del canal pues siempre estamos pendientes de esas cosas que no causen daños psicológicos ni daños como se llama eso pues que nada se te para otras personas ahora nos vamos para el puerto está buen solo ayer estaba lloviendo en elda estaba lloviendo ayer en villena estaba lloviendo en en toda la parte donde hay donde hay que es montaña entonces cuando salen en las noticias que hay que es que hay lluvias siempre tengan en cuenta que alicante es la provincia no la capital o sea la capital sí pero es que en la capital casi no llueve miren el sol que está haciendo si ven ahora mismo en google la todo el tema de la de la vale todo el tema de la de la de la temperatura pues van a ver que no que no que no que no está lloviendo que está haciendo calor vale bueno por aquí están las cintotecas por aquí están los parkings muy buena suena la verdad muy bonito muy bonito muy bonito todo el mundo en camiseta todavía bueno en madrid ya no hay camiseta en madrid ya cada uno lleva su jersey yo estoy resfriado de ayer de del agua 20 ayer también y por la tarde me fui con los chiquis con los chicos a hacer una cena de de mis hijos con sus amigos el pobre youtuber estaba de niñero pero bueno nos la pasamos guay encontramos un sitio donde nos hicieron nos hicieron comida para niños porque ya saben que los niños no comen cualquier cosa bueno aquí estamos ya entrando lo que es el hotel meliá ahí se ve el castillo hacia arriba la verdad que son zonas muy bonitas y esto es el bello y hermoso alicante son las 12 y cuarto de la mañana estamos llegando ya lo que es el puerto recuerden que estamos en el negocio del ladrillo en el negocio del motor y ahora mismo pues en el metaverso con el ladrillo digital lo que es el mundo digital para la gente que tenga pues poquitos ahorros y para la gente que tiene mucha riqueza y quieran una rentabilidad lineal no siempre lo estamos diciendo para que ustedes tengan claro a qué nos dedicamos y los contactos ahora estamos con american burger de de argentina que están muy muy contentos de que estamos pues apoyando en todo lo que es estudio de mercado haciendo con haciéndoles con conocer contactos que vienen muy bien para su negocio hoy vamos a entrar ahora por la parte del ayuntamiento otra vez y van a ver aquí él qué es él lo que es el centro tradicional no esta señora y estaba pensando que estaba cerrado no está cerrado bueno seguimos para allá para el fondo y seguiremos a los barrios como pueden ver aquí la gente tiene la prioridad hombre en las hebras para poderles dar su paso bueno los alquileres en esta zona están si tú te compras un piso de 500.000 pues entre 1000 1200 y no es fácil no encontraron no es fácil encontrar un que son un candidato porque los sueldos aquí no son como en madrid y barcelona si un camarero en madrid van a 1500 1400 1200 aquí están ganando 600 700 800 o sea no tienen no tenemos grandes ingresos no si una persona gana 2000 pues aquí gana 1200 y la otra persona en madrid gana 3000 aquí pues 1800 más o menos adecuado según la economía de esta ciudad no pero mucha gente trabaja de forma online o sea teletrabajan entonces la cosa es diferente ahí ya el sueldo que tengan en madrid o en barcelona pues lo pueden tener aquí en cualquier en cualquier piso viviendo en cualquier chalet porque da igual que ganes 2000 o 3000 pero como trabajas online pues entonces queda un poco igual y es la forma también de pues de ahorrar y decir mira el dinero que me sobre del alquiler que me estaba gastando en madrid pues aquí lo invierto en ladrillo digital o en lo que con lo que el mercado diga no lo que inmóviles diga porque ustedes son libres ahí está internet para que ustedes investiguen dónde ponen mejor su dinero sin oro en plata en bitcoin en etéreo en criptomonedas en general o meterlo en el ladrillo físico ladrillo virtual eso ya cada uno va diciendo o la bolsa o volverse un trader como dicen aquí un trader pero para ser un trader o un trader tienes tener mucha experiencia estar en una mente muy lógica el miedo guardarlo en una cajita con una cadena o sea que no es tan fácil como la gente piensa la experiencia por eso dicen los dichos de los abuelos los 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 maestros los sabios de este mundo se han forjado a través de las experiencias sean buenas o malas y entre más malas experiencias o errores más sabiduría absorbe tu cerebro por eso dicen la práctica hacia el maestro no es sólo un dicho bueno pues aquí estamos ya vamos a ir a un lugar si está abierto vamos a pasar para allá arriba para hacer es un resumen sobre la vamos a ir por aquí porque siempre estoy por carolina siempre estoy por los mismos lugares vamos a ir a la derecha me voy a desviar de lo habitual a ver qué les parece hay mucha gente están comprando los billetes del tren digo del autobús creo que hoy es el salen las tarjetas y nos vamos para arriba aquí está el castillo a mi derecha por aquí está el el barrio del buen reposo la plaza manila carreras altas toda la parte de vista hermosa comenzamos a conectar bueno aquí la ciudad las que preguntan qué velocidad puede ir la ciudad pues a 50 en doble carril, a 30 en un solo carril y a 10 kilómetros por hora en zonas urbanas donde hay mucha gente, sobre todo los turistas y cascos antiguos y en la autopista a 120, a 130, a 25 para adelantar y que está la regla en 125 para adelantar o 120 según normativa vigente pero bueno, es un poco ahí lógico que vayas 120 y adelantes en 120 una adelantada estilo camión pero bueno, lo importante es ir a la velocidad mínima o recomendada para no tener accidentes ni causar pues lesiones contrativas y la gasolina y el alcohol es una mala combinación o sea que también tenerlo en cuenta señores cuando uno está jovencito, ahí dice mira 40, 40 me está diciendo que vas a 40 por favor vamos a ver si podemos entrar, yo creo que sí estamos libres, van a entrar vamos a ver si podemos aparcar por arriba y así les doy un pequeño resumen, voy a hacer muy largo el vídeo para que simplemente conozcan un poquito el castillo la ruta al castillo por aquí la gente aquí hace pues deporte aquí vamos como el juego ni Ford Speed Porsche para la gente que critica los coches los coches no son los coches ni la moto es la pasión por el motor los clubes donde hemos conocido gente muy que es muy agradable gente la verdad que da ganas de seguir para adelante y que ya el coche pues como te digo es un complemento hacia esos contactos los contactos son muy importantes para tener en cuenta para que ustedes sepan diferenciar lo que es tener un coche de mil caballos o de 500 caballos a tener un coche que siempre has soñado en tu vida y divertirte con él que es lo que todos queremos no estamos aquí para antochar de coche y decir tengo un Pol, un BMW, da igual si el coche da igual bueno en algunos países no ya también es verdad eso pues es una forma de subir de categoría en la sociedad pero aquí no aquí en Europa no y el que tiene una moto, un coche es porque le gusta no porque quieras humillar a otro aquí la pasión por el motor es muy diferente aquí la gente disfruta con su coche sea un coche un Seat 500 del año 90 o sea un buen coche como el que acabamos de ver pasar el Lamborghini de 400 mil euros vale eso es que da igual la pasión es la pasión y eso es todo vale vamos a ver si nos dejan entrar que así vemos un poquito lo que es el castillo yo creo que sí vamos a ver llegó el youtuber llegó el youtuber despacito por aquí que aquí hay gente yo creo que el parking estará abierto si no me toca dar la vuelta y seguimos bueno mientras estamos dando una vuelta ya el vídeo se está subiendo ah no puede pasar no se puede aparcar allá solo carga y descarga y el coche es autorizado o sea que nos toca ir para abajo ya no se puede aparcar allá para abajo a la vuelta bueno ya no se puede aparcar bueno pues dejamos dejamos el coche abajo y subimos entonces lo dejo abajo en el parking ¿no? en el parking ah vale gracias bueno hasta luego listo bueno con educación todo el mundo aquí solamente es para descargar hombre si vienes con una persona menos válida vienes descargas y después te vas bueno desde aquí se ve todo todo Alicante todo Alicante pero en realidad aquí suben pocos coches y aquí se ve todo Alicante la hermosa ciudad de Alicante con unos pedazos de box aquí esto lo están arreglando mucha gente subiendo y desde aquí pues un ratitín y desde aquí pueden ver lo que es todo Alicante ahí lo ven que bonito che vale bueno pues nada entonces vamos a aparcar porque aquí no se puede aparcar aquí con el luz de emergencia para uno o dos minutos y tienes que salir partiendo vale bueno pues espero que les haya gustado el paseo acabamos abajo en el parking y así podemos hablar tranquilamente como el coche está sucio no me importa meterme ahí además lo tenemos en prueba el coche lleva 4 o 5 semanas de prueba este coche se reservó hace mucho tiempo lo que pasa que nos tenemos un modo de negociar los coches diferente a lo que ustedes conocen son cosas de inversiones como un ladrillo pero con ruedas que siempre está dando pues un poquito de contenido aquí por ejemplo es el el parking hay un restaurante por aquí también muy bueno un día les hacemos el review por aquí eso ahí está bien frenado y ponemos el palito del selfie el palito del selfie uy como suenan las chicharras le queda poco tiempo a las chicharras de de estar aquí bueno vamos a a salir uy miren que bonita la naturaleza miren que bonita ahí está ahí está el que es el la ciudad bueno y aquí les mostramos nuestro Porsche que es un Porsche Boxster que si fuera con techo duro sería un Porsche Cayman pues la verdad que es un una gran máquina tiene 79 mil kilómetros nos lo entregaron está casi que cumple 80 mil o sea está muy bien el cochecito la verdad muy bien cuidado muy bien mantenido que estos coches tienen que estar bueno cualquier coche da igual la marca si siempre están con el tema de los como se llama de los mantenimientos de aceite frenos líquidos todo eso ningún coche te falla pero si le das va la vida pues el pobre caballito se pone triste bueno este coche está valorado más o menos en 25 30 mil euros por el kilometraje y es del 99 es un coche la verdad que está súper súper cuidado le estamos haciendo algunas algunas que es algunos detalles mínimos porque el coche no necesita nada es un coche manual 5 marchas 204 caballos el siguiente ya es de 250 y 280 caballos el caimán y de momento también hay un postboxter SS pero de momento no hace falta de momento lo que no lo necesitamos es simplemente para el contenido del canal y que lo hemos comprado muy muy barato cuánto señor y me pues no se puede decir no se puede decir porque este coche estos coches tienen otro otra finalidad bueno estamos aquí ahora mismo lo que es en el vamos a mostrar la parte de la parte de aquí del castillo está cerrado bueno está cerrado pero está abierto aquí nadie hace nada para que vean que aquí en España no hacen nada aunque he visto por ahí que han hecho cosillas muy feas a los coches en torrevieja y la verdad que eso da rabia porque hombre si tienes un coche sobre todo de un joven que está ahorrando para comprar su cochecito y de pronto se lo destruyen pues muy mal muy mal bueno por aquí podemos entrar al restaurante que no sé si estará abierto estos días y tenemos aquí por ejemplo los senderos urbanos que son para hacer pues venir a desconectar y todas esas cosas vale está el castillo vale entonces aquí la gente viene a caminar hacer sus tramos hacer su su deporte que es muy importante todas estas cosas que no se no se ven en los vídeos diariamente pues lo podemos tener aquí para que ustedes lo tengan en cuenta vale y como les digo no los voy a mostrar más para allá porque quiero ir a comer allá al restaurante entonces queremos ir a comer y mostrarles un poquito más de la culinaria por allá está el el castillo de San Fernando ahí lo pueden ver ok y aquí pues se aparca tranquilamente nadie te molesta nadie te dice nada todo el mundo respeta ahí viene otro mini y nada chicos vamos a a que es a dar un poquito más de información sobre lo que está pasando en el mundo de los negocios ahora mismo ahora mismo el alquiler está subiendo muchísimo pero no porque se tenga que subir es por la demanda que hay mucha demanda entonces no podemos aquí no podemos aquí subir los precios de los alquileres porque nos dio la gana no entonces ahora mismo hay muy poco piso muy muy poco piso y hay mucho piso vacío que no quieren ni alquilar ni vender porque porque no les da la gana no les da la gana y y que es y y hay otros que no quieren vender porque tienen problemas con la documentación han hecho mal la han hecho mal la que es la han hecho mal la la herencia o la adjudicaron mal o no la registraron a su vez que tampoco es un problema grande lo bueno es que aquí te podemos solucionar todo ese tipo de cosas muchísimas cosas que podemos solucionar bueno aquí pueden ver la ciudad que es lo que quería que vean como Luis Ponzi despacito y aquí está la plaza de toros miren ahí sí justo ahí vale bueno pues la verdad que tenemos tenemos suerte de que tengamos estos miradores tan bonitos miren ahí está la ahí está la Porsche la Porsche bueno cada coche tiene su historia ¿no? este se llama Porsche por Fernandine Porsche que fue el que el que lo creó creo la marca la verdad que él trabajaba hasta para la Mercedes pero después voy a crearme mi propia mi propia tecnología y la verdad pues que le fue muy bien lo apoyó el mundo del motor y al final mira creo un coche que tiene la misma línea desde que lo creo hasta ahora o sea esos coches son atemporales o sea que por mucho que pase el tiempo los coches parece que fueran recién sacados del concesionario porque tienen la misma línea y conservan esa deportividad esa no esa agresividad esas líneas que enamoran a la vista porque es un coche que enamora igual que un Ferrari un Lamborghini igual que un Toyota Celica tiene líneas bonitas también no porque Toyota Celica tenga 143 caballos lo vamos aquí a desprestigiar y consume igual que un Toyota Celica 7 litros 8 litros en ciudad 12 litros en carretera 12 sí 12 litros en carretera bueno esto es Alicante Capital señores lo bueno y malo de Alicante se los puedo decir ahora ya que tengo aquí mucho tiempo ya con ustedes ya que pueden hacer preguntas pueden incluso poner en comentarios que es lo que quieren saber de esta ciudad ya que no hay tanto calor y me quedo sin móvil aquí a las vistas del castillo miren que bonito pregunten 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 aquí están los comentarios abiertos para que ustedes pregunten somos el único canal creo que no no estamos aquí por la labor de de editar cortar y y presentar las cosas super editadas para que ustedes ni se enteren que altura está si tiene rata no tiene rata es el 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 piso tratamos de hacerlo lo más lo más que es lo más transparente posible para que no para que tengan la información correcta ¿no? bueno señores pues entonces primera pregunta primera cosa buena y mala que yo veo de Alicante ¿no? cosas buenas y malas de Alicante pues por donde por donde comienza las buenas tengo miles y millones de páginas de cosas buenas de Alicante ¿vale? las cosas malas para mí para mí es simplemente que que es bueno al final es que la ciudad es muy muy pequeña muy pequeña son 350 mil habitantes me hubiera gustado ver Alicante dentro de 15 20 años a ver cómo es ¿no? es lo único que le veo malo otra cosa mala pues que no es tan malo tampoco es el tema de la rentabilidad no podemos cobrar más alto por alquiler pero como la economía no da tampoco pues tampoco ¿vale? entonces todas las cosas que una ciudad brinda por ejemplo tener otra cosa mala que veo es que no tiene la otra parte de la ciudad no tiene tranvía pero eso es solucionable ya hay proyectos por ahí que he visto que ya van a poner tranvía en la otra parte y sale desde Luceros ¿no? hasta el aeropuerto para los que estamos acostumbrados a Madrid Barcelona y todo eso pues hay que tener en cuenta que son ciudades ciudades muy grandes que ya pasaron tres o cuatro evoluciones que Alicante todavía no irá ni cerca ni la mitad pero es bueno porque así vemos que la ciudad va creciendo ¿no? ¿vale? ¿qué más? estamos muy cerca de Madrid no estamos cerca de la capital pero ya en el tren esa parte mala que yo veía al principio se solucionó igual que Vigo y Madrid Vigo y Madrid no había tren de alta velocidad y era un martirio irse en coche irse en autobús sobre todo en autobús que ya sin espalda y ahora con el tren de alta velocidad pues llegamos en nada ¿vale? bueno eso es otra cosa mala que puedo ver a ver qué ah sí las playas las playas que están muy cerca de los hoteles como el Meliá y todo eso que son playas de Alicante las playas turísticas ¿no? hay mucha gente que viene y se mete en la parte en la parte más cercana del hotel y suele estar muy sucia de algas de basura la gente no colabora o sea todas esas palabras bonitas que dijimos en la pandemia cuando nos sacaron a la calle como si fuéramos corderos nos dijeron portense bien porque hasta los delfines han venido a vernos a las costas ¿no? hasta los animalitos andaban por la playa dando vueltas y de pronto volvimos a salir y dijimos antes de salir no vamos a cuidar el planeta no vamos a tirar bolsas no vamos a tirar no vamos a tirar botellas de agua ni basura pues a los dos días yo mismo tengo vídeos por ahí donde la gente cogió y comenzó a meter las coca colas encima de los arbustos en la plaza de luceros en la playa tirando tirando botes de agua digo madre mía y bolsas y fui a Gran Alacán que es una playa en Arenales de Sos preciosa pues ya habían dejado basura también o sea el ser humano nunca va a cambiar entonces yo sé que esto es un canal de negocio yo sé que es un canal de del mundo inmobiliario pero jolines no nos olvidamos de ser un poquito humanos ¿no? también otra cosa mala que veo la gente ¿no? la gente que que es de aquí del mismo Alicante y lo digo así alto y claro señores y si quieren me quito las gafas para decirlo a los ojos aquí en Alicante taxistas muchos taxistas gente que vive en el barrio que hablan mal de sus propios barrios o sea a ver a ver a ver tú no estás por la labor de que Alicante cambie no estás por la labor de que Alicante evolucione para bien bueno hay mucho sol yo soy así natural al que le guste bien si no ve allá hay más canales ¿vale? a ver si yo vivo en Juan 23 si vivo en Juan Víctor de Remedio si yo vivo en Carolina si vivo en en Ciudad de Asís en la Florida ¿por qué tengo que hablar mal de mi barrio? ¿por qué tienen que hablar los taxistas cuando suben a Virgen de Remedio? pero usted que va de allá arriba dice no voy a ver un amigo pues tenga cuidado que le van a robar un taxista de Alicante diciendo eso a un turista a un inversor que viene aquí a comprar a pagar su IBI su tasa de basura a aportar por ese piso viejo que lleva ahí cerrado 25 años y él lo va a reformar va a pagar su comunidad va a pagar las deudas atrasadas y todavía le estás dando la no bienvenida a Alicante bueno yo sé por qué lo hacen mucha gente lo hace por qué lo hacen y los que vienen del barrio dicen no vengan a este barrio que este barrio es una M pues muy mal porque mucha gente ahí hay 400 familias viviendo desde hace 8 años con nosotros más otras familias que han comprado y están viviendo y todo el mundo está tranquilo todos los que hablan mal y comentan por YouTube o por los foros al final te pones a ver la base no hay base no hay base porque en primer lugar no viven ahí no viven en ese barrio entonces ese es un aspecto muy malo de Alicante que la misma gente se tira piedras a su propio tejado y nosotros los inversores o la gente que viene de fuera solo vemos oportunidades mientras ustedes se quejan hacemos que la vida sea un poco más 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 que florezca y no por el dinero decir no Jimmy es que ustedes solamente quieren dinero mentira porque todos los inquilinos que tratamos de meter y que los inversores que tratamos de meter en cartera sean de mentalidad comercial para que el inquilino no esté abandonado totalmente porque hay inversores que les da igual que nevera tenga que lavadora y si se rompe pues que la compre nosotros no nosotros tratamos de que los inquilinos estén contentos tratamos de que el inversor tenga la menos llamada posible a su casa en Brasil en Colombia en Rumanía en Francia que tenemos inversores de todo el mundo no nos gusta molestar a los inversores porque tenemos una fórmula que de momento funciona muy bien para que los teléfonos estén tranquilos ¿vale? ahora si el inversor no quiere hacer esa carga de las averías no quiere hacer esa carga de todo esto pues ¿para qué se pone de inversor? hay que tener conciencia de que si vas a invertir tienes que también ser un poquito más humano no poder aquí los billetes encima de la mesa y al inquilino va a hacer lo que le pase solamente mirar la rentabilidad que estoy de acuerdo son números somos empresarios soy empresario si no me monto una NG ya está pero lo que lo que no podemos hacer lo que no podemos hacer es coger aquí y hablar mal de nuestra propia tierra sabiendo que Alicante aunque lo quieran o no miren como está está floreciendo ya se está montando Vista Hermosa 2 se está montando el aeropuerto ya cambió sus vías afuera posiblemente pongan una pista más para poner carga o sea no solamente se va a quedar Alicante ahí no se va a quedar nunca el mundo va a evolucionar la tierra va a evolucionar entonces todo esto que estamos viendo ahora mismo que estamos a finales ya del 2022 estamos ya a punto de comenzar octubre todo esto que ven aquí evolucionará con tu opinión o sin tu opinión porque las ciudades crecen y no crecen porque venga más inmigrantes crecen porque tiene que crecer las ciudades están así más extranjeros vendrán porque tenemos aquí el petróleo de Europa encima de la cabeza el sol el sol el sol de España que es uno de los de los países con más luz de todo el planeta señores hasta Elon Musk está echando ojo ya para quedarse aquí bueno entonces esas son las cosas malas que veo yo aquí otras cosas malas que el 70% de los edificios aquí en Alicante no tienen ascensor vale malas por una parte buenas por otra porque para nuestro negocio que no tenga ascensor es mucho más barato el piso se consigue mucho más barato el piso o sea eso es bueno para nosotros malo para la ciudad bueno para nosotros vale que otra cosa es mala veo de Alicante malas malas si cuando vienen los turistas que supuestamente en vuestros países no les dejan tirar ni un chicle a la calle y vienen aquí y fomentan el desorden la borrachera y dejan esas playas que dan asco eso también es muy malo porque no hay un control de ese tipo de visitante que allá les proviene y aquí no entonces hagamos de Alicante un cesto de basura y eso bueno de la ciudad de en sí bueno también veo muy mal que la juventud esté por ahí no es a modo de regaño sino a modo una crítica constructiva la juventud necesita meterse más en buscar soluciones para la ciudad da igual que tengas dinero da igual que no tengas dinero tú tienes que aprender a buscar necesidades en tu propia gente y crear empresas hay gente que no termina la universidad y tiene empresas hay gente que no ha estudiado y tiene empresas hay gente que no sabe ni siquiera escribir bien y tiene empresas yo tengo aquí varios ejemplos y si quieren por privado les digo ejemplos reales de empresarios alicantinos que ni siquiera han terminado la universidad y tienen aquí montado un imperio vale bueno yo si estudié me la pasé empollando mucho igual que pedro dibarto el fundador de ebrick creo que somos las personas que estamos siempre estudiando yo siempre estoy estudiando nunca dejo de estudiar ya que me han puesto esa biblioteca tan grande tan bonita abierta hasta las 24 horas llamada google pues me encanta estar metido ahí investigando cómo funciona el bingo cómo funciona el póker cómo son los jugadores cuál es la psicología que utilizan o sea ustedes no saben la mano de información que hay mira aquí va una de las empresas con más publicidad de España Estrella Galicia por ejemplo Estrella Galicia es una empresa que utiliza la publicidad de otra forma la hace más personal le mete publicidad a todo a los camiones entonces Estrella Galicia además de que está rica y deliciosa saludos Galicia saludos Vigo saludos a toda la gente de Urense la gente de ahí de toda la parte de las rías baixas ¿vale? toda esa gente que están los furanchos comiendo ahí su tortillita amarillita que ese huevo sí da ganas de comerse bueno Pontevedra toda la gente de ahí de bousas quiero un piso en bousas ¿vale? bueno y nuestros compañeros y cercanos compatriotas portugueses ¿no? que es una ciudad una zona muy bonita entonces Estrella Galicia ha hecho de su marca algo muy muy que identifica mucho a España ¿no? porque Galicia a pesar de todo vas allá vas al campo y hablan en gallego y dices ¿y esta gente no habla español? pues sí hablan español pero entre ellos hablan gallego y conservan esa cultura ¿no? la conservan está muy bien bueno señores entonces todo eso hace que las ciudades los continentes y el ser humano cuando apoya pues apoya y todo se vuelve mucho más bonito se vuelve mucho más atractivo a los inversores a ustedes mismos en vez de sacar a sus hijos de aquí y mandarlos para Londres mandarlos para Harvard a estudiar aquí hay mucho que hacer ¿no? entonces esas son las cosas malas que veo de Alicante o sea no veo tantas cosas malas buenas ¡buah! tenemos las mejores playas de creo que de toda la península ojo este señor trabajó antes en telecomunicaciones y donde hay una antena ahí estuve yo estuve con Guanadu estuve con Unidos hasta que se transformó en Orange ¿no? estuve también trabajando para ONO para Madridel o sea tengo una escuela muy grande en telecomunicaciones 13 años 14 años en telecomunicaciones por el cual me tocó viajar por toda España o sea que España ahora mismo para mí es mi segundo hogar ¿por qué? porque 24 años la pasé en Colombia y ya llevo 21 en España o sea que estoy a punto de ponerme mitad y mitad y entiendo y comprendo y analizo mucho la cultura española porque yo conozco mucho al vasco mucho al catalán conozco mucho al gallego al madrileño que me pasé viviendo en Madrid casi toda mi vida en Valencia estoy con Valencia conectado con el Club Célica que de aquí les doy un abrazo un saludo a todos apasionados del motor de Club Célica España y Club Célica Valencia a Elvis a Abel a Gabri a toda esa gente maravillosa que siempre nos acompaña bueno y más nombres que ahora mismo a Alexandra allá en Zaragoza donde está Bauhaus a nuestros amigos de Bauhaus también que son una empresa alemana que están por todo el España con franquicias toda esa gente a toda esa gente la conozco yo entonces vivimos esa pasión ¿no? de conocer contactos porque al final las marcas son marcas hijos pero detrás de una marca hay un ser humano ¿vale? entonces a eso es a lo que me refiero bueno pues cosas buenas de Alicante pues no terminaría hoy la gente de Alicante es gente muy confiada que eso es bueno y malo es gente muy muy sencilla muy muy discreta muy conservadora pero son gente muy amable muy divertida incluso hasta los dichos ¿no? Alicantino y borracho y fino dicen o sea todas esas cosas a mí me encantan ¿no? porque viven esa naturaleza se huele ¿no? esa naturaleza hispana esa naturaleza ibérica aquí y si te vas a Castilla-La Mancha pues mejor todavía lo ves mejor o sea que eso es un poquito aquí un resumen sobre sobre esto ¿no? cosas y buenas cosas malas y buenas de Alicante también señores youtubers señores youtubers están por ahí mirándome cuando vayan a la ciudad hacia Alicante lo que sea y se ponen a editar y sacar solamente lo que les conviene cosas malas siempre cuando viene la televisión nacional y digital también se ponen a decir lo malo de una ciudad es que las noticias buenas no se venden es que yo las comprendo es marketing ¿vale? yo soy experto en marketing soy egresado de la universidad Camilo José Cela hizo un ¿qué es? un máster ahí estuve haciendo un máster también y cursos de marketing con otras otras academias y también estudié en la universidad bueno CESMAC en Colombia estuve haciendo los pinitos aquí con la universidad politécnica de Madrid bueno hecho de todo un poco y lo que más me ha dado resultado es copiar y pegar los jefes ¿no? lo bueno y lo malo de un jefe lo bueno hay que apoyarlo todo pero los malos las malas cosas de los jefes son para que tú no cometas esos mismos errores ¿no? por ejemplo pagar pagar tarde un empleado eso es horrible eso es lo peor que le puede pasar a un jefe ¿vale? entonces todas esas cosas aquí aquí entre nos que nadie nos escucha son muy importantes para crear pilares fuertes en tu compañía ¿no? y la gente que se alía contigo tiene que ser gente muy muy comercial gente que va para arriba que piensan más o menos como tú nadie va a pensar igual más o menos similar las que tengan la misma pasión que sean gente pues que 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 viva esa pasión igual que tú ¿no? ven estos señores de acá atrás porque no van a trabajar porque quieren disfrutar de su moto de su cuadro y moto es la pasión que tienen ellos y da igual que marca sea da igual ¿vale? entonces pues Valencia Castellón de Estabel el presidente el super presidente de Talleres Picasso allá en Castellón que es el mejor creo que uno de los mejores mecánicos que he visto también Miguel el de Bornout aquí en San Vicente que llevan coches de toda gama o sea que el tío es un apasionado con su esposa y su equipo del mundo del motor también los recomiendo Artwills el señor Jorge el señor de Venezuela que tiene ahí una nave donde todas las llantas que tiene las repara les da un bonito diseño cualquier llanta le da igual tiene unas super máquinas que hace de todo ¿vale? o sea todos esos contactos que conocemos son gente que a mí me aporta sabiduría y yo les aporto también a ellos conocimiento entonces esas son las cosas bonitas de las ciudades que son la gente ¿no? o sea la gente alicantina es muy abierta muy servicial me encanta bueno en realidad todos los españoles alguno que otro pues por ahí deja mucho que desear pero por falta de eso ¿no? por falta de cultura por falta de información por falta de saber por qué la cultura musulmán tiene esa ese modo de ver la vida o sea todo eso hay que tener hay que tener en cuenta ¿no? porque los latinos somos así porque los europeos son así porque un español de Bilbao se porta diferente a un sevillano o sea todas esas cosas son muy importantes ¿no? además está todo en Google bueno señores pues yo creo que cosas buenas aquí les puedo decir montones y montones que es una ciudad que no tiene atascos una ciudad que no tiene polución una ciudad que tiene cerca Torrevieja que es una ciudad dormida le digo yo la ciudad dormida del Mediterráneo porque en el verano está todo el mundo y en invierno no hay nadie ni en otoño pero no es un mal lugar para vivir ni para invertir lo que pasa que para nuestro negocio no da la talla la fórmula allá se nos va la fórmula para otro lado ¿vale? está Alcoy que es precioso lugar en montaña Muro de Alcoy Elda Petrel Castalla todos los pueblos tan al lado son preciosos sobre todo en invierno y en verano que puede salir el fin de semana y disfrutarlo ¿no? es lo más bonito de Alicante la isla de Tabarca que enamora tú llegas a esa isla es como ir a otro mundo estás en Alicante pero parece que estás desconectado en otro mundo ¿vale? ¿qué más? tenemos aquí cerca a Murcia está Alikea que van mis hijos a jugar está bueno Murcia tiene muchas cosas más que Alikea está el campo de Murcia Cartagena el circuito de Cartagena también que está muy bonito igual que el circuito de Elche el de Cheste perdón donde vamos siempre con hacer los eventos de la Vol Race que este año pues no ha ido no ha ido el Porsche sino solo los Elica que son ya insignia en la Vol Race ya los conocen y miren para que vean lo que es un club que es la pasión por el deporte de deporte no por la pasión por el motor bien de toda parte de España de toda parte de España o sea increíble se vienen con gente que tiene poquito ¿qué es? gente que tiene poquito dinero o poquitos ahorros y con esos ahorros lo apretan tanto que tienen para el hotel para la comida para para gasolina para todo o sea que muy bien muy bien o sea que el tal es llegar a la Vol Race o al evento que hagan después de volverse a su casa con una sonrisa o sea cansados como yo que llegué cansado otros con el coche quemado otros con el coche incendiado otros sin embrague sin pastillas pero con una sonrisa de oreja a oreja que vienes con la mente más lúcida y la mente pues al 100% bueno estamos un poco locos porque al final de cuentas la vida es una locura el desorden social el desorden mundial hace que la vida sea un poco más divertida porque si todo esto fuera perfecto seríamos unos perfectos aburridos sin creatividad ni nada bueno chicos ¿para dónde vamos? ¿para allá o para acá? ¿para allá o para acá? pues esta voy a utilizar de portada que mejor poner ahí alicante cosas buenas y malas pero voy a poner así 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 ahí hasta la portada ya se las ya se las he dicho bueno señores trabajar un poquito en la cabeza leer mucho si tienen ganas de seguir aprendiendo como yo podemos hacer talleres de aprendizaje podemos hacerlos gratis lo podemos hacer con dinero sin dinero como Vicente Fernández lo que pasa que cuando hace las cosas gratis la gente llega tarde les da igual o sea ¿sabes qué pasa? que hay que tener un poquito ahí el 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 que es el plus ¿no? del dinero porque la gente no se compromete y necesitamos para estas cosas compromiso entonces la gente que quiera colaborar con nosotros que sea autónomo que sea una inmobiliaria que sea una persona que no tiene ni idea de esto que sea un ocupa que se ha reivindicado que le han ayudado y quiere también trabajar con nosotros también lo hacemos viene un bonito proyecto con una empresa Ricardo ya la conocerán una empresa que está haciendo una labor muy bonita que es el 90% de las desocupaciones que hacen reivindican a la gente que son vulnerables reales o sea que tienen niños que no tienen los han echado del trabajo les han quitado la casa que en realidad si son vulnerables ¿no? no estamos hablando de le ocupa malo que se mete a hacer el daño a fumar a a a dañarle la pobre vida a la pobre señora que se ha ido de vacaciones y le ocupan el piso para ir a hacer fiestas a esos no a esos no y yo con esos ni me meto ¿vale? porque eso es realmente estás apoyando pues a lo que a decirles háganlo de nuevo ¿no? pero las familias que realmente necesitan que sus hijos sus abuelitos tengan talleres que que estén un poquito pues supervisados para que usted y su esposo que no han tenido la oportunidad de trabajar o los han echado del trabajo porque la empresa cerró y tuvieron que ocupar porque les empujó ¿no? la vida a eso yo creo que eso es de valientes ocupar una casa sabiendo que te van a regañar sabiendo que te van a denunciar y tener que decir mis hijos duermen en la calle o en esa casa que está vacía hace 25 años ¿no? no estoy hablando aquí para que vayan a meterse no estoy hablando de que esas familias no tienen otra opción señores aunque la ley está mejorando aunque la ley se está cerrando para sacar la nueva y eso va a ser contraproducente para toda esta gente pero entonces señores si quieren si ustedes están ocupando una vivienda escúcheme bien me quito de nuevo las gafas si están ocupando una vivienda y quieren solucionar el tema con el propietario y con las empresas que están desocupando escríbanos denos su caso sobre todo aquí en Alicante Elda, Petrer, alrededores o en Vigo podemos darle solución no vamos a regalar dinero a nadie ni vamos a dar dinero a nadie lo que vamos a hacer es escuchar sus casos si son reales no son reales esto va con una investigación y tal esto no va así porque sí si es real recuerden que aquí está este señor y todo su equipo que está atrás vamos a estar con ustedes ayudándoles apoyándoles ¿vale? porque ver a un niño que va a tener un futuro no muy agradable o ver a un ancianito que ya no tiene quien le ayude que los hijos lo han abandonado en este país es lo único malo que me es lo triste que me pone que a los pobres señores de la tercera edad pues los dejan abandonados veo muchos todos los días y es duro es duro porque a veces dices madre mía ¿y cuánto tiene de ayuda? dice no yo tengo una pensióncita ahí de 300 porque nunca fui autónomo ni nada y el gobierno me da la pensión mínima y con eso tienen que vivir y a veces viven en quinto sexto sin ascensor sin ascensor entonces el ayuntamiento yo sé que ayuda el ayuntamiento manda monitores y tal pero no puede con todos no puede con todos entonces esas son las cosas malas que también veo aquí en España que la gente abandona al que te vio al que te dio la vida ¿no? así es lastimosamente donde iba la grúa a recuperar a uno que no se quiere ir bueno señores pues eso es todo espero que les haya gustado como les digo lo más importante aquí es conectar entre seres humanos da igual que tengas un Mini un Seat un Fiat un Porsche un Ferrari que vivas en la mejor casa pero si tu vida está vacía si no ayudas a la gente si no aportas nada solamente estás pensando en comprarte coches así para humillar para humillar a la otra persona pues estás muy mal te has equivocado de planeta como les digo a todos al que no le guste este planeta que coja con Elon Musk se meta en la lista de espera y en el 2026 se van con los mil primeros tripulantes a Marte sin tiquete de regreso porque el mundo aquí como les digo hay gente de 20 años hay gente de 50 hay gente de 80 años que todavía quieren vivir y quieren hacer las cosas bien y hay gente con 20 años que ya están aburridos que dicen hay unos que me criticaron por Instagram y estoy estoy deprimido vale deprímete pero por qué te vas a deprimir que tiene de malo este planeta Tierra que por una cosa que te han hecho mal en la vida ahora todos somos malos no señor vale que creen que creen que piensan esas esas gaviotas que están preocupadas por la hipoteca por si van a llegar a final de mes si por nada ellos simplemente viven en el ecosistema tratan de hacer lo que su naturaleza les dice y ya está pues nosotros tenemos que ser igual ¿no? porque tenemos que estar aquí criticando al otro nuestra naturaleza es destruir ¿está bien? el ser humano se demora más en construir que en destruir entonces por ende por esta razón pues hay mucha gente que dice ah es que mandaron ayer por ejemplo estaban ahí parados unos chicos en una frente a un restaurante y comenzaron con una piedra a rayar la pared una pared que de pronto ese señor estuvo con su familia pintándola toda la tarde y dices tú pero esos niños tienen conciencia de lo que están haciendo yo sé que es un rayón de nada pero alguien estuvo reparando esa pared para que alguien pueda ir a ese restaurante y decir que bonito restaurante como me gusta el restaurante que limpio está así es la vida bueno señores no me pongo más melancólico soy una persona positiva aquí nos vamos con el con la máquina alemana a dar una vuelta a seguirlo testeando porque en realidad lo estamos testeando ya le haré un review muy completo con en Automóviles en el canal de Automóviles por cierto visítenos en Facebook visítenos en Instagram visítenos en YouTube estamos en todas las redes sociales metidos tanto en Immóviles como en Automóviles y ahora apoyando a nuestro nuevo hijito que viene a nuestra a nuestra a nuestra vereda a Ibrick Finance el fundador ya saben quién es Pedro Di Bártolo sale este miércoles un vídeo donde él explica todo el tema de forma sencilla de forma pues lo más lo más limpia posible ¿no? para que ustedes entiendan que es el ladillo el ladillo digital ¿no? a partir de 100 euros puedes invertir y puedes comenzar a ganar dinero o sea está muy muy interesante el negocio ¿vale? para gente joven que no sabe ni lo que es un ahorro y le enseñaremos a ahorrar para gente que ya tiene su riqueza y quieran una inversión lineal también o sea que puedas ir disfrutando de su vida de su familia de sus cruceros de su vida guay y aquí nosotros le cuidaremos esa riqueza se la conservaremos y le daremos lo que más quieren ¿no? rentabilidad ¿vale? bueno nos vamos y si quieres el medio ambiente que está generando el proyecto del Ayuntamiento de Alicante nos despedimos chao chao teléfono 697 522 160 nos vemos pronto y gracias por seguirnos y si quieren dejar el comentario aquí y los que quieran dejar malos comentarios o cosas negativas vayan a otro canal este canal no dejarán ni publicarlos si quieren ¿vale? otra cosa es que comenten cosas para discutir ¿no? o sea comentarios pues que sí una pequeña discusión hay para aclarar las cosas opiniones más que discusión opinar opinar no está prohibido pues si está prohibido hablar mal de otra persona porque es de diferente raza está prohibido hacer opiniones injurias falsas sin siquiera saber en qué barrio estás de qué barrio estás hablando ¿no? ni siquiera has vivido ahí solamente por por opinar y por por hacer por hacer el mal porque no no tiene otro nombre ¿vale? entonces vamos a hacer el el vamos a subir este vídeo así sin cortes espero que tomen es un consejo que les doy cómprense una libreta en blanco y cada vez que vean un vídeo como este sea mío de otros youtubers o o un libro tomen y apunten lo más importante el sumo el sumo de esta naranja que acabo de lanzar al mundo ¿vale? agarren las vitaminas porque lo demás es cáscara y cuerpo ¿no? eso es todo Jimmy Melo se despide esto es una huella para la gente que me va a ver en el futuro para mis nietos para mis tataranietos porque en internet siempre voy a estar vivo voy a ser eterno y por mucha gente también que a veces hace vídeos y dice ah pues es verdad que eso se queda para la eternidad siempre y cuando youtube no se vaya a otra plataforma pero de momento sirven para eso ¿no? como una máquina del tiempo bueno señores que tengan bonito día chao chao espero que les haya gustado todo esto la página web es www.inmoblis.es la página de automóvilis www.automóvilis.es que casi no hay nada porque nos dedicamos solamente al renting y el renting ahora mismo lo tenemos a tope hasta diciembre y nada más ¿vale? lo que necesiten chao chao arrivederci chus chus das vidania pa'ca pa'ca vamos a probar los caballitos los caballitos del Porsche chao chao So Acting chus chus